Bueno, doctor Lisandro Aguiar, se han reunido con Pablo Rodríguez de Control Comercial. ¿Qué temas han abordado? Sí, agradecer a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, agradecer al Secretario de Gobierno del Municipio Capitalino y al doctor Pablo Rodríguez, Director de Control Comercial. Hemos tenido reuniones con los bloques del Partido Justicialista, Frente de Todos y de la Unión Cívica Radical, a fin de articular lo que es controles de precios dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Vamos a conformar equipos de trabajo en el Consejo Deliberante para poder trabajar en toda la ciudad, en cada uno de los barrios y de esa manera colaborar con lo que son los inspectores de control comercial en el control de precios justamente, los precios máximos fijados. Esto es una política que se viene desarrollando a nivel nacional. El Presidente de la Nación ha solicitado a los intendentes la posibilidad de articular en este sentido. Y bueno, la idea es poder trabajar en conjunto con el municipio de la capital para garantizar que no haya abusos de precio y poner equipos del Consejo Deliberante desarrollando esta tarea. Quiero agradecer desde ya a todos los bloques políticos que se están sumando a esta iniciativa y particularmente fue uno de los temas abordados en la reunión que tuvimos la semana pasada con el Intendente Municipal y justamente fue uno de los planteos que surgió esta posibilidad de avanzar en este trabajo con todo lo que es la coordinación con el Ministerio de Producción que ha desarrollado un importante aplicativo en esta materia el municipio de la capital a través de la Dirección de Control Comercial y el Consejo Deliberante. Bueno, nos encontramos con Pablo Rodríguez, Director de Control Comercial de la Comuna. ¿Ustedes se han reunido con los concejales? ¿Por qué temas? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en el día de la fecha nos reunimos con todos los concejales de la capital para poder explicarles el mecanismo que estamos trabajando para el control de precios. De manera correcta, los concejales se han puesto a disposición para salir a colaborar con la ciudadanía jujeña y hacer el control de los precios en los distintos comercios de la ciudad. Con lo cual vinimos un poco a explicarles las aplicaciones que se han desarrollado a través de un jujeño, Cristian Pérez, y también cuáles son las normativas que aplicamos para que puedan salir a la calle y puedan estar realizando estos controles que a todos nos ayudan, la verdad. Bueno, ¿positiva la reunión? Sí, sí, muy positiva. La verdad que todos los concejales se han mostrado predispuestos a dar una mano a la ciudadanía, así que la verdad que el comercio en Jujuy ha crecido muchísimo en los últimos años, con lo cual una ayuda por parte de los concejales y de cada uno de sus equipos nos viene realmente muy bien. ¿Qué valor hace usted de la reunión? No, la verdad que bastante interesante. Nosotros nos pusimos también a disposición, lo cual también se van a armar grupos para poder salir a hacer estos controles, que es un beneficio más para la gente que otra cosa, lo que nosotros queremos como objetivo principal. Algo que ustedes venían reclamando también, ¿no? Claro, justamente nosotros, y también una cuestión de la manifestación de la gente, de Ciudadanos. Ellos también cuando salieron a comprarse dieron cuenta que ciertos productos tenían una exervación de los precios, por el cual nosotros empezamos a tomar conciencia de que había algo que hacer y bueno, ahora somos parte de empezar a hacer ese control dentro de lo que hace San Salvador. ¿Y básicamente cómo van a participar? Vamos a salir en grupos, también los concejales o quienes quieran participar de este control, nos van a dar los chalecos correspondientes para poder salir y que la gente nos identifique de la manera en la cual hacer las denuncias, ya nos explicaron cómo hacer y la manera en la cual también comunicarnos para poder decir qué es lo que está pasando en ciertos negocios o supermercados.